es latinoamérica o subamérica si se quiere decir entonces son lentes que han trascendido muchísimo su evolución en cuanto a materiales, oxigenación, confort el confort sobre todo porque es lo que está más en boca y es lo que realmente la gente o los pacientes buscan que un lente no es una buena visión sino que es confortable entonces vamos a hablar un poco de ellos si desean pueden hacer preguntas directamente por el chat sin ningún problema yo me puedo parar un momentico y contestarlas ya que somos pocos y podemos justamente hacerlas eso es lo que quería que realmente no fuera mucha gente sino lo que realmente estén adaptando los lentes de contacto y conozcan a nosotros como distribuidoras y como amigos y cómplices en su consulta puedan hacer todas las preguntas de las que quieran y las que deseen entonces fíjense bien ¿qué estamos nosotros trayendo ahorita a Vela? estamos trayendo productos, unos productos que se llaman un laboratorio personalizados y muchas partes lo pueden ver como customizados y son lentes de contacto hechos a la medida para cada tipo de paciente para cada tipo de problema corneal o cada tipo de ametropía que se requiera solucionar con la mejor opción entonces aquí vamos a tener un sinfín, un abanico de posibilidades gigantes al momento de poder tratar y poder solventarles los problemas a nuestros pacientes con lo último en tecnología como les dije Martinovi es un laboratorio europeo que tiene varias fábricas entre ellas está una en España, está una en Inglaterra y consta de tecnología de vanguardia y lo que hace en este laboratorio es hacer lentes de contacto torneados de reemplazo programado eso es algo único en la historia o en la industria de los lentes de contacto ya que prácticamente vemos que los lentes de contacto descartables o desechables son los lentes de contacto moldeables o sea esos que vienen ya por moldeo porque su fabricación es extensa y son miles y miles por día entonces vamos a hablar un poquitico de ellos ellos tienen una serie, un abanico de posibilidades que podemos tratar entre ellos están el Blue Game el Blue Game es un lente de contacto blando, torneado que viene en varias geometrías entre ellas está la esférica o prácticamente aquí estamos manejando ya lentes de contacto de diseño esférico estamos manejando lentes de contacto tóricas y lentes de contacto multifocales y multifocalas tóricas el Blue Game, ¿qué es lo que diferencia Blue Game del resto de los lentes de contacto o de los diseños de lentes de contacto de Mark Enovit? él tiene y consta de protección UV como la pueden tener la mayoría de los lentes de contacto asistentes en el mercado sean americanos, sean asiáticos, sean europeos pero la diferencia de todo esto es que constan de un lente de contacto que aparte de tener protección UV tiene protección de la luz azul o sea protección de aquellos pacientes que necesitan tener una protección al momento de estar sentados en la computadora al momento de estar en contacto con sus teléfonos inteligentes pacientes que manejan de noche pacientes que les molesta mucho el glero que les molesta mucho los reflejos que les molesta mucho estar sentado les reseca mucho los ojos cuando estás sentado enfrente de la computadora entonces es una opción muy muy buena es una opción muy favorable para aquellos pacientes usuarios de computadora que cada vez cada día se va haciendo cada vez mucho más 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 amplio el gentle que vamos a hablar cada uno por separado es un lente de contacto blando con alta transmisión de oxígeno y este tiene un material biomimético que hace que sea muy confortable en el ojo es prácticamente cuando colocamos este tipo de lente de contacto gentle es como si no colocáramos el paciente no va a sentir el lente de contacto ya que tiene bajo ángulo de humectación y el material biomimético es prácticamente es parecido como si estuviéramos colocando una lágrima en el ojo entonces es un lente muy muy confortable y vamos a hablar con cada uno de ellos que diseños vienen, que geometrías vienen también contamos con el 4 4 es un lente de contacto de reemplazo anual la cual consta de materiales de diseños de espérico tórico, multifocal y múltiplo pero de reemplazo anual y hay uno que va a ser este si se quiere decir nuestro caballito de batalla va a ser el extensa el extensa es un lente de contacto moldeado ok que no solamente te atrae protección UV también trae bien, pasa que el bloque es de reemplazo anual trae protección de luz azul y trae protección UV y de paso viene no solamente en valores esféricos tóricos y multifocales y en un lente de contacto que lo podemos tener igual que hemos tenido lentes de contacto descartables mensuales de 6 lentes esto lo vamos a tener, el extensa lo vamos a tener esféricos, tóricos y tóricos hasta 2.75 y lentes de contacto multifocales desechables prácticamente que eso en nuestro país había sido se había había este prácticamente escaseado con muchas cosas lamentablemente pero aquí podemos tener la opción de tener lentes de contacto en todos sus diseños ok y el 4 como les dije anteriormente es un lente de contacto de reemplazo anual en todos sus diseños esférico, tórico, multifocal y multifocal tórico aquí están las características de los lentes de contacto aquí me voy a colocar un poquitico aquí y explicarles un poquitico esto fíjense bien es lo que como les dije es un lente de contacto de material de hidrogel de silicona con filtro de luz azul y filtro UV clase 1 el Zafir Zafir es un lente de contacto también de hidrogel de silicona pero no contiene la protección de luz azul ok y tiene un alto tiene una alta transmisión de oxígeno y de paso también tiene una buena combinación no solo acuérdense que cuando hablamos de hidrogeles de silicona nos retomamos a la primera y segunda etapa de los hidrogeles de silicona prácticamente la mayoría de los hidrogeles de silicona son materiales hidrofóbicos y tienden a resecarse mucho y tienden a producir mucha molestia ya que después de cierto tiempo tienden a tantas horas de uso tiende a este lente de contacto tiende a deshidratarse por ende a indentarse un poco y la sensación de cuerpo extraño la sensación de molestia es mucho más grande en los hidrogeles de silicona esto es prácticamente como la cuarta innovación la cuarta etapa de los hidrogeles de silicona la cual este conjugado con el agua ok hace que sea un lente mucho más cómodo y al tener un bajo ángulo de humectación produce un confort mucho mejor durante todas las horas al día el gentle como les dije anteriormente es un lente de material biomimético tiene alto de K pero no es hidrogel de silicona es un lente de contacto muy muy confortable lo cual lo usamos para aquellos pacientes hipersensibles ok y tenemos el gentle 59 y es un lente diseñado justamente para tener este adaptar lentes de contacto para pacientes que tienen ojo seco severo tienen hipersensibilidad tienen baja cantidad de lágrimas sea un ojo seco evaporativo o tenga alguna deficiencia de la lágrima o hipoconción del aparato entonces tenemos opciones para poder corregir cualquier tipo de normalidad que podamos tener o de problemas que podamos tener al momento de solucionarlos con algún tipo de estos diseños este me estoy aquí de Mercedes dice ¿es característica de parámetro no las facilitarás? totalmente Mercedes totalmente todo lo que ustedes necesitan se lo facilitaré inmediatamente Gustavo no se aprecia en los detalles Edward si no te preocupes que esa tabla se las haré llegar sin ningún problema me escriben al correo de la distribuidora y le haré llegar la tabla especificada para que puedan ver los detalles así que como está aquí en este tipo de formato lo agarran en PDF entonces se quita un poco la resolución entonces pueden contar con ellos no se preocupen que yo se los hago llegar sin ningún problema ok seguimos piense bien que es lo innovador de esta casa que no solamente diseña lentes de contacto no solamente hace lentes de contacto sino que ellos mismos fabrican su materia prima este es algo muy inusual en lo que quiere decir o lo que se habla de fábricas de lentes de contacto ya que si tenemos una fábrica de lentes de contacto ellos por medio de sus ingenieros hacen sus diseños y ellos fabrican su lente de contacto esta fábrica no solamente tiene sus ingenieros que hacen sus diseños que están en constante descubrimiento y están en constantes desarrollos de diseños cada día cada día haciendo nuevas investigaciones porque Marquenovi no solo es un laboratorio que hace y vende lentes de contacto sino es un laboratorio que se dedica a la investigación para poder solucionar los problemas de los pacientes a nivel general no solamente pacientes con una metropía simple sino con una metropía compuesta con una metropía realmente alta y el confort y la personalización del lente de contacto para que sea mucho más adecuado y mucho más confortable al momento de usarlo este como les dije es un lente es un laboratorio que hace y fabrica lentes de contacto sino que también ellos hacen y fabrican su materia prima cosa que en ningún laboratorio no hay entonces muchos si se quiere decir por broma a nivel mundial y sobre todo en la parte europea Alemania Inglaterra Francia leen un sobrenombre a este laboratorio ya que no han podido superarlo incluso las grandes casas de lentes de contacto y le dicen Mark N. M. porque no han logrado dar con los materiales biomiméticos y con los hidrogeles de silicona que esta gente maneja y no ha podido compararse y por ende le tienen ese sobrenetro entonces es un laboratorio que sobresale de todo el resto de los laboratorios en el mundo pero sigue siendo en el ámbito de consultores en el ámbito de autómetras o contactólogos latinoamericanos y todavía un laboratorio que todavía no se conoce a la acción entonces esto es un laboratorio que viene con todo viene enfocada en latinoamérica y que bueno que una de las de las pioneros en poder tener este tipo de producto va a ser Venezuela ok entonces ellos juntan un DK alto ok en sus lentes de contacto un módulo de fricción bajo un módulo de elasticidad bajo y este y tiene una aumentabilidad realmente grande todo ese todo ese esta toda esta conjugación de parámetros y características de este lente de contacto hace que el lente de contacto sea una un lente de contacto inmejorable al momento de que el paciente pueda colocárselo al momento que el paciente lo usa y al momento que el adaptador o el contactólogo logre este hacer su su adaptación entonces tenemos tecnología de vanguardia materiales que no son comunes en el mercado que no son que no podemos verlo ni podemos compararlo con el resto del mercado produciendo una prácticamente una adaptación muy exitosa este colocando este tipo de diseños y este tipo de materiales en lentes de contacto como les dije este aquí estamos hablando de la última tecnología en lentes de contacto blandos este de reemplazo anual y de reemplazo programado este es un estudio que se hizo fíjense bien de material y reemplazo aquí se empezaron a pasar el estudio como se han hecho muchísimos estudios de hidrogeles versus hidrogeles de silicona este Markenovic que hizo no solamente trabajó con el famoso EMA sino que al igual que otro laboratorio como el Scupervision hizo materiales hidrogeles biomiméticos para poder hacer que el lente de contacto sea mucho mucho más amigable mucho más aceptable en ojos sensibles en ojos con resequedades oculares muy grandes ok y este tipo de tecnología hace que ha desarrollado que esas características naturales del ojo y su fisiología ocular nunca sean alterados al momento de colocar este tipo de lente de contacto recordemos que prácticamente el EMA o el hidrogel está saliendo del mercado desde hace ya mucho tiempo pero ¿qué han hecho esto? cada vez se han hecho estudios mucho más precisos y mucho más innovadores en los hidrogeles haciendo que los hidrogeles evolucionen también a la par de los hidrogeles de silicona y produzcan cada día materiales mucho más aceptables al ojo mucho más amigables y en combinación con ellos están produciendo materiales de alta oxigenación aparte sin ser lentes de contacto de hidrogeles de silicona esta casa consta de los dos si queremos adaptar un hidrogel de silicona lo podemos tener en cualquiera de los diseños o si queremos adaptar hidrogeles biomiméticos podemos hacerlas sin ningún riesgo yo prácticamente la mayoría de mis pacientes y a las personas que me consultan y capacito a nivel mundial siempre le trato decir que si tenemos pacientes con ojos secos resequedas oculares no solamente es beneficioso colocar un hidrogel de silicona ya podemos usar yo prácticamente utilizo mucho los hidrogeles biomiméticos y usaba mucho lo que es el famoso GYMA que es la glicerina con hidrogel pero ya estoy emigrando mucho más a los hidrogeles biomiméticos ya que los resultados son muchísimo mejores y estos vienen acompañados ya de alta transmisión de oxígeno cosa que lamentablemente el GYMA todavía tiene poca transmisión de oxígeno comparado ahorita con los materiales hidrogeles biomiméticos entonces fíjense como ha ido evolucionando muchísimo todo lo que tiene que ser los recursos en cuanto a adaptaciones y materiales y diseños de contacto y hasta incluso tenemos hasta innovación en materiales que prácticamente uno pensaba que iban a salir de mercado como eran los GYMA ¿sí? entonces este es el mismo estudio esto nos habla sobre nos habla sobre la diferencia o lo quiere decir este la la que las ventajas y desventajas que tiene hidrogeles de silicona y lo que tienen los hidrogeles fíjense bien los inconvenientes del hidrogeles como bien sabemos es deshidratación bajo transmisión de oxígeno fragilidad tienden a romperse muy rápido y atraen muy rápidamente los depósitos y si vamos a los inconvenientes hidrogeles de silicona la rigidez recuérdense que son materiales que tienen módulos de elasticidades altos y hacer un módulo de elasticidad alto debido a la silicona tienden a ser mucho más rígido y tienden a producir mayor molestia que el resto del mercado son hidrofóbicos recuérdense que la el silicón repela el agua por eso es que muchos laboratorios la han incrustado a sus materiales alcohol materiales hidrofílicos y o trabajan o muchos otros laboratorios están trabajando todavía con tratamientos de plasma ok hay unos que han evolucionado con los tratamientos haciéndolos en lentes cada vez más confortables y haciendo que el lente baje sus módulos de elasticidad su módulo de rigidez haciéndolos muchísimo más cómodos y su módulo y sus bajos ángulos de ángulos de humectación y otra cosa importante recuerden que la la silicona tiende a atraer mucho los lípidos entonces los silicones tienden a atraer mucho el material lipídico mucho colesterol al igual que nos sucede con los lentes de contacto de hiper de K flurosiliconados gaspermeables tienden a atraer mucho material lipídico y tienden a empañarse a los lentes de contacto por eso es que también es imprescindible no solo en los lentes de contacto blandos sino también en los lentes de contacto permeables al gas trabajarlos en ese acto con con tratamiento de plasma ¿sí? ok seguimos hay cosa una cosa súper importante que tenemos que tomar en cuenta aquí que es justamente la luz azul y es lo que este tipo de diseño aparte de de tener este tipo de laboratorio aparte de diseños tan innovadores implementan este tipo de protección o bloqueo de la luz azul en sus distintos diseños determinados en todos sus y se quiere decir en todos sus diseños o geometría ¿sí? entonces muchísimo se está hablando ahorita en los congresos de cuánto afecta la luz azul sobre todo en niños pero también en aquellos usuarios de computadoras ¿sí? recuerden que el porcentaje de la luz azul este es dañino para aquellos que viene esa luz azul que proviene de las computadoras aquella luz azul que proviene de los de los de los smartphones los teléfonos inteligentes las tablets todo eso produce que produzca un daño produzca una resequedad y produzca este que la que la retina sea todavía este tienda tienda estar en peligro al momento que estar en contacto por muchas horas durante durante la luz azul y recuerden la cantidad de serotonina que es producto este que hace que no que no se produzca debido a la luz azul es realmente grande produciendo que la persona no pueda dormir bien produciéndole insomnio infinidad de cosas que 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 son este aquí podríamos durar este toda la noche hablando sobre sobre la luz azul pero hay una luz azul que es beneficiosa y eso es importante para aquellos que nos dedicamos no solamente a las adaptaciones de lentes de contacto especializado sino que también nos dedicamos al control de la miopía o la ortoqueratología recuerden que los niños también necesitan luz azul para poder desarrollar para poder desarrollar bien su evolución la elongación del ojo y es bueno siempre que los niños tengan luz azul pero la luz azul natural la que proviene del sol siempre tiene que estar en ambientes muy abiertos y este en por lo menos cuatro o cinco días que puedan estar en constante en relación con el medio ambiente y con el sol para que esa evolución y ese desarrollo del globo ocular sea lo más sano y lo más beneficioso posible entonces hay una luz azul beneficiosa y una luz azul dañina que es la que nos produce todo este tipo de patologías y todo este tipo de signos y síntomas que podemos evidenciar en pacientes usados de computadora o niños que lamentablemente las madres cuando quieren descansar de ellos les colocan una una tableta o lo colocan su celular con algún tipo de show o algo ahí que para poderlos tranquilizar entonces que hizo Mark Enobirman y puso un paso adelante a lo que es la innovación de este tipo de lente de contacto colocándole un filtro de luz azul a los lentes de contacto haciendo que el lente de contacto prácticamente restringa todo lo que son la luz azul dañina al ojo y no llegue completamente a los medios refringentes siempre ayudado de un agente lagrimal siempre ayudado con filtros aparte que se puedan anexar a la computadora y bajo supervisión recuerden que hasta los 3 años es preferible que no se le coloque ningún tipo de dispositivo digital que produzca luz azul a los niños entonces siempre estar en contacto investigando y leyendo sobre lo dañino que pueden ser este tipo de luz azul fíjense que Blue Game no solamente lo tienen para para uso adulto sino tiene Blue Game Kids que es justamente para aquellos niños que tienen que tengan algún tipo de ametropía sea miopía sea hipermetropía astigmatismo y podemos se le puede personalizar su lente de contacto y consta también aparte de protección UV también consta con un filtro de luz azul para poder minimizar y bloquear los rayos de luz azul que puedan estar emitiendo las computadoras o las tablets entonces una de las preguntas muy potenciales y justamente es una de las preguntas que escucho mucho a nivel internacional y dice bueno pero cuál es el potencial o cuál es el paciente potencial que nos ayudaría a este tipo de tecnología cuáles son los pacientes que serían beneficiosos cuáles serían beneficiados cuál es si yo tengo un paciente con ojo seco me beneficia si yo tengo un paciente que tiene astigmatismo alto pero es presbita o si yo tengo un paciente que mi diámetro normal de mi lente de contacto no me presta para este paciente porque tiene una córnea muy grande o tiene una córnea muy pequeña entonces hay un sinfín de opciones que podemos tener con este laboratorio con este tipo de diseños de lentes de contacto que podemos abarcar cada vez más y más y más la cantidad de pacientes que quieren usar lentes de contacto hay un déficit muy grande que se está manejando ahorita y son aquellos pacientes que pasan lamentablemente este a ser este pacientes con ojos secos ok y de paso viene acompañada la presbicia y muchísimos de esos pacientes quieren usar lentes de contacto pero su problema de reseque ocular no permite que este paciente pueda usar lentes de contacto produciendo prácticamente un rechazo al lente de contacto ya que al momento que le colocamos el lente de contacto lo pueda soportar por uno o par de horas pero ya le molesta sensación de cuerpo extraño ojo rojo pueda producir abrasiones porque no tiene un fin lagrimal lo suficientemente sustentable para que el lente de contacto esté bien y no produzca una alteración en los tejidos del ojo entonces hay muchísimas cosas que podemos hacer con estos diseños y prácticamente no estamos dejando para un lado o no podemos o no tenemos si se quiere decir un lente de contacto para cada necesidad o para cada tipo de paciente que hacía amerite o quiera usar un lente de contacto prácticamente este tipo de lente de contacto viene en todas las curvas bases que ustedes lo deseen bien el diámetro que ustedes lo desean en esferas de más 30 menos 30 los cilindros que estamos corrigiendo con este lente de contacto en todos sus diseños viene desde 0.75 hasta menos 8 en pasos en uno en uno y las adiciones cuando podíamos colocarle un lente de contacto multivocal podemos manejar adiciones de 0.50 como aquellos lentes de contacto de relax o lentes de contacto intermedio que usamos oftálmicos podemos empezar a usar ese tipo de lente de contacto entonces estamos llevando más a personalizar o a llevarnos a una tecnología nos está llevando prácticamente a cubrir todas esas necesidades de nuestros pacientes que necesitan un lente de contacto y los cuales por la tecnología que teníamos no podíamos resolver entonces podemos resolverlo no solo con materiales biomiméticos con materiales de hiperdeca como son los hidrogeles de silicona ya usamos lentes de contacto torneados o sea usados lentes de contacto que son usados justamente para el tipo de problema de nuestro paciente con cualquier tipo de esfera que puedas necesitar cualquier tipo de estigmatismo poder cilíndrico que quieras usar materiales y diseños y sin dejar a un lado aquellos pacientes presbitas que desean usar lentes de contacto y tengan un problema una metropía esférica sino también pacientes que puedan tener su metropía esférica acompañado de su astigmatismo entonces las necesidades de nuestros pacientes podemos cubrirla prácticamente en la totalidad con este tipo de diseño como les dije esta foto que ven aquí es un torno numérico de alta precisión es prácticamente como se hacen los lentes de contacto los lentes de contacto de Mark Enovy pues la mayoría de los lentes de contacto son lentes de contacto personalizados son lentes de contacto torneados ok y este ese es el tipo de torno con este con una pinta de diamantes con que se hacen los lentes de contacto y lo que también vamos a tener en Venezuela como les dije anteriormente vamos a tener lentes de contacto desechables moldeados con todo este tipo de diseños esféricos tóricos y multifocales de reemplazo mensual aquí les quise traer esto cerrando si se quiere decir un poco la parte de lentes de contacto blandos ok este aquí es como viene fíjense como viene la presentación de este tipo de lentes de contacto los que logran ver ya se los voy a a marcar acá fíjense bien esto que ven aquí si me deja marcar sería buenísimo esto que ven aquí es como viene es prácticamente el folder o el como el la descripción que tiene el paciente al momento de tu ente de cargarle lente de contacto viene con su fórmula ya adentro con sus características del lente de contacto y todo aquí viene aquí donde vienen los lentes de contacto sea ojo derecho sea ojo izquierdo y este es el el case donde guardas donde guardamos los lentes de contacto entonces prácticamente ellos lo llaman como el Luis Butón de la de la contactología ok y es este un lente de contacto no solamente personalizado al momento de tu colocarle adaptarle tu lente de contacto sino que viene este lo más este personalizado posible viene con el nombre de tu paciente ok y con todas las descripciones de su formulación como lo como anteriormente todas sus descripciones que están aquí del paciente viene con su con su estuche y viene con viene con su con su nombre y todo lo más este customizado posible entonces fíjense bien hasta dónde hasta dónde ha llegado o hasta dónde ha evolucionado todo lo que tiene que ver con con la innovación de lentes de contacto de reemplazo programado hasta dónde va la tecnología y todo lo que hemos pasado para poder llegar hasta aquí son un sinfín de de características que tienen este tipo de lentes de contacto que lo hacen único en el mundo ninguna tecnología ahorita en el mercado de lentes de contacto de reemplazo programado puede tener este esta tecnología que está manejando Mark Enobi ya que no solamente como les dije lo podemos manejar en en materiales biomiméticos materiales de hiperdeca como el hidrogeles de silicona y en toda en toda la gama de patrones si se quiere características de valores espéricos tóricos cilíndricas y inadiciones como para lentes de contacto multifocales ok vamos a adentrarnos ahora a otro segmento este segmento son los lentes de contacto blandos para cornes irregulares es un segmento muy muy este si se quiere decir muy exquisito al momento de hablar de él porque no todos este adaptan lentes de contacto blandos para cornes irregulares recuerden que esas cornes irregulares son los famosos queratoconos queratoglobos disgeraciones marginales pelúcidas que ahora se llaman queratoconos marginales y las hectasias secundarias debido a un traumatismo una cirugía refractiva sea LASIK sea una queratotomía radial o incluso un mismo trasplante de corno entonces son lentes de contacto que se usan justamente para poder resolver esos casos entonces ¿cómo prácticamente resolvíamos esos casos? cuando empezamos a adaptar este tipo de lentes de contacto usamos lentes de contacto de espesores bastante gruesos bastante con espesores centrales muy 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 grandes estamos hablando que sus espesores eran entre 300 400 hasta llegar hasta 500 micras cuando hablamos de 500 micras prácticamente estamos hablando como si estuviéramos colocándole encima de nuestro ojo una córnea normal o sea que nuestra córnea normal está entre 500 520 micras entonces imagínense esto es lo que les voy a dibujar aquí fíjense todo esto que les estoy dibujando es el espesor de mi lente de contacto imagínense mi espesor de mi lente de contacto comparado con mi espesor de mi córnea prácticamente es más del doble ¿sí? porque son córneas muy delgadas porque tienen algún tipo de adelgazamiento es un tipo de hectácea corneal y le colocamos un lente de contacto para que aplanen mi córnea fíjense que está un poco más plana acá debido al espesor central que tiene mi lente de contacto y así poder disminuir esos atimatismos que me puedan mostrar esos atimatismos irregulares que me está formando la córnea que estoy corrigiendo en ese momento y aparte de este tipo de lente de contacto ya venían dotados de prisma de balastro para poder corregir los atimatismos residuales que me quedaban de la presión que le estaba ejerciendo en mi parte central por el espesor central de mi lente de contacto pero aquí la gran pregunta fíjense por eso que les puse esto ¿qué cantidad de oxígeno pasará por mi córnea con este espesor central de mi lente de contacto tan grande? entonces es algo que realmente nos pone a pensar un poco porque no solamente esta cantidad de espesor no hace que mi córnea llegue a la mayor cantidad de oxígeno ahora hay lentes de contacto en el mercado que se manejan todavía con espesores centrales muy muy grandes pero tienden a tener pequeñas penetraciones huequitos ¿ok? en sus partes para que la córnea para que la córnea se logre oxigenar ¿ok? debido a mi espesor central tan grande y al momento de poderlo quitar sea mucho más cómodo porque son lentes de contacto que se indentan mucho tienen que enchuponarse mucho en el ojo entonces la remoción de este tipo de lentes de contacto es mucho más complicada y uno pudiera ocasionar ruptura del lente de contacto o dos pudiera producir una duración del lente de contacto esta es una opción y todavía se las y se los digo es una opción muy buena que todavía se utiliza para el momento de correcciones de córneas irregulares y o astigmatismos muy irregulares astigmatismos nortogonales y este se utiliza mucho para ese tipo de pacientes es una opción más para el momento de corregir este tipo de ectasias corneales ahora se está usando otro diseño de lentes de contacto este lente de contacto es un lente de contacto que se llama Kerasoft Thing es un lente de contacto de la casa Ultra Vision otra casa europea la cual este es el lente de contacto para córneas irregulares más innovador y más hablado a nivel mundial ya que se utiliza muchísimo para las adaptaciones de lentes para adaptaciones de córneas irregulares es un lente de contacto que viene dotado de una zona una zona óptica de 8 milímetros y esta curva periférica que logran ver acá esta curva periférica es lo que nos vamos a avanzar al momento de las adaptaciones me explico un poco concerniente a eso recuerden que prácticamente si nos vamos o retomamos un poco lo que es las adaptaciones de lentes de contacto esclerales prácticamente nos nos afianzamos o nos sustentamos en tamaño de la ságita de la ságita de mi córnea o mejor dicho me refiero a la ságita la altura que tiene la córnea entonces este tipo de lente de contacto me corrige o sea me logro compensar mi o puedo adaptar mi lente de contacto mediante mi curva base pero yo puedo hacer que mi curva periférica sea mucho más empinada o mucho más plana dependiendo la córnea que yo vaya a corregir me explico un poco concerniente a eso si estoy corrigiendo un queratocono que es una córnea muy prolata yo necesito que mi curva periférica sea mucho más empinada para poder corregir mi queratocono si estoy corrigiendo un paciente que sea paciente pedido un trasplante corneal que son córneas con lo que se llaman los famosos blue hole o lazy o queratotomía radial necesito que mi curva periférica sea lo más plana para poder bajar la altura de mi lente de contacto y por ende así poder corregir ese tipo de córnea irregular entonces un diseño innovador es un lente de contacto que se habla muchísimo en la mayoría de los estudios de investigación siempre utilizan mucho este tipo de diseño al momento de que este tipo de córneas irregulares este lente de contacto ya próximamente lo vamos a tener en Venezuela vamos a poder contar con él es un lente de contacto que viene en hidrogel de silicona recuérdense que por el espesor y por las dimensiones que tiene mi lente de contacto recuérdense que tengo que mantener siempre la fisiología la fisiología corneal nunca poner en riesgo los tejidos y nunca poner en riesgo la oxigenación de mi cornea para que mi adaptación aparte de ser con corte me mantenga y sea lo más sana al momento de mi adaptación de mi lente de contacto es un lente de contacto como les dije fíjense que es una cornea traumática porque madura ok produce un atigmatismo irregular muy alto estamos hablando de atigmatismos de 8 dioptrías 10 dioptrías debido a las quemaduras se produce una cornea irregular esta es la cicatrización pueden ver aquí los leucomas y le colocamos un lente de contacto blando corregir y poder llevar a los lentes a la mejor agudeza visual un confort óptimo ya que es un paciente que anteriormente usó lentes de contacto permeable al gas sin éxito en cuanto al confort porque veía muy bien tiene muy buena agudeza visual pero muchos de esos lentes de contacto su aterrizaje o su descanso prácticamente se posicionaba en los leucomas y eso le hacía una una incomodidad terrible al paciente teniendo una sensación constante de cuerpo extraño y en muchos casos produciendo este algún tipo de irritación algún tipo de abrasión corneal aquí podemos ver para perpendicular como podemos ver el espesor del lente de contacto fíjense a diferencia de este lente de este espesor que podemos ver que tan distinto es poderlo corregir poderlo mantener una fisiología coronal mucho más sana mucho más amigable y un lente de contacto que al momento de quitarlo y removerlo va a ser mucho más fácil mucho más cómodo y este podamos tener una buena una buena simetría en todo lo que es este el espesor del lente de contacto con respecto a cornea como les dije como les dije anteriormente cada vez son los más los pacientes que utilizan dispositivos digitales no solamente uno solo sino con usar dos o tres a la vez y bueno se los confieso lamentablemente yo a veces caigo en eso y sobre todo esos pacientes que usan los celulares con la luz apagada y de noche son perjudiciales completamente en el ojo y recuérdense ahorita no podemos comparar los pacientes de 20 años atrás con los pacientes ahora cada vez son más los pacientes que migran a este tipo de tecnología digital ok no podemos seguir contando todavía con lentes de contacto de esa época para poder corregir los problemas que tenemos hoy en día entonces lamentablemente todavía creemos que podemos solucionar los pacientes ahora con otro tipo de trabajo con otro tipo de de circunstancias con lentes de contacto que prácticamente al momento que se hicieron que se desarrollaron no contaban con toda la tecnología suficiente para poder solventar los problemas que hoy en día se presentan en nuestros pacientes ¿sí? entonces 43% de los adultos requieren más protección de luz azul ya que usan computadoras tablets la sintomatología cada vez son mucho más grandes en los pacientes estamos hablando del 70% más y el 93% de los los adolescentes prácticamente tienen ya su mano muy fácil y pueden acceder muy fácil a cualquier tipo de cualquier tipo de estos dispositivos sea computadora smart phone tablet sea cualquier tipo de este tipo de dispositivos que puedan tener en la mano y poder usarlo en conjunto o una a la vez entonces prácticamente todos los adolescentes están usando lamentablemente niños y la mayoría de aquellas todas aquellas personas que trabajan en oficinas y sobre todo esas personas que son workaholics que tienden a estar mucho tiempo en el trabajo y hacer un sobreuso de los computadores recuerda que la luz azul no solamente te produce catarata no solamente te produce ardor picor ojos secos sino también te puede producir un problema a nivel macular una degeneración macular y estos son problemas prácticamente irreversibles que este tipo de luz azul daña a nuestro a nuestro sistema óptico produciendo los daños prácticamente irreversibles que no podemos resolverlos en el futuro ni con cirugía ni con nada entonces prácticamente es beneficioso que podamos dotarle a nuestros pacientes no solamente aquí hay dos tipos de protecciones de lentes con protección de luz azul como lo podemos tener como cualquier laboratorio lo puede tener sea es si lo sea Thais Shamir todos esos laboratorios de última tecnología que hacen sus lentes con FreeFord y tienen ese tipo de coding o de tratamiento especial para poder cubrir las necesidades de esos pacientes que son usuarios de computadora ahora como les dije anteriormente como lo hace Mark Enovil nosotros también aparte tenemos un lente de contacto de reemplazo anual que podemos que tiene protección de la luz azul y es para aquellos pacientes que tengan que tengan sobreuso o que sean usuarios de este tipo de dispositivo digital no solamente no podemos quedarnos solamente que podemos corregirlos con lentes de montura o con cristales sino que también podemos corregirlos con lentes de contacto blancos entonces una alternativa más para el momento de personalizar el momento de corregir los problemas que hoy en día vemos que hace 20 años hace 10 años hace 15 años no veíamos entonces ya tenemos las herramientas indispensables necesarias para poder corregir este tipo de problemas que se usan en todos nuestros pacientes niños adolescentes mayores tercera edad prácticamente hay un lente para cada tipo de persona y que podemos no solamente tener las características esenciales y específicas para el tratamiento o para la corrección de las ametropías que tiene sino que viene también en combinación con este tipo de bloqueadores para poder minimizar la entrada de luz azul a nuestra retina ahora vamos a hablar un poco de nuestra última nuestra última parte hablar de lentes de contacto de diseño escleral muchísimos de los colegas que están aquí adaptan muchísimos lentes de contacto esclerales es lo que siempre se ha hablado por mucho tiempo es lo que está todavía en hay que hablar en todos los congresos de 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 optometría y de ópticos y de contactólogo y es lo que más se está hablando todavía porque muchísimas cosas cada día salen nuevas al momento de usar un lente de contacto escleral el lente de contacto escleral que estamos teniendo nosotros en el día de hoy son los lentes de contacto Europa son los lentes de contacto Europa es lo que es realmente y hablaba con por cierto con un amigo esta tarde y es el alfa y el omega de los lentes de contacto fue el primer lente de contacto escleral que salió de última tecnología que el antecesor de la Europa era era un lente de contacto que fue el que es el Júpiter que fue el primer lente de contacto escleral de 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 catenía y el Europa sale aproximadamente hace siete años acá y es la tecnología superior al Júpiter haciendo que un lente de contacto sea lo más personalizado posible entonces cualquier lente de contacto que salió después del Júpiter es realmente una copia del Júpiter sea lente de contacto de otra empresa fue la copia de esta innovación de este tipo de lente de contacto y el Europa es el mismo lente de contacto Júpiter que llegamos a usar hace muchísimos años atrás pero con todas las especificaciones y con toda la tecnología que hoy maneja el laboratorio que los hace que se llama Visionary Optics es un lente de contacto sin igual al momento de la adaptación al momento de la implementación de este tipo de lente de contacto en cornes irregulares aquí con este tema podemos hablar muchísimo me está diciendo perdón Leticia que no se escucha no sé si los demás logran escucharme me pueden alguno confirmar si se escucha ok entonces creo que Leti es el problema lo es tener tú Leti ok saludos Mónica perfecto pero no escucha Mercedes bueno Leti creo que vas a tener que revisar este la conexión y este de repente los que perdieron el audio y la imagen puede ser problemas de conexión allá en su país entonces como les dije Europa es un diseño único un diseño innovador es lo que más se está adaptando aquí en los Estados Unidos y en Europa es un lente de contacto que tiene características impresionantes es un lente de contacto que puedes abarcar todos los diseños de lentes de contacto en uno solo me explico esto es un lente de contacto que no es esférico como prácticamente lo es la mayoría de los lentes de contacto esclerales en el mercado esto es un diseño esférico y puedes hacer este diseño lo puedes hacer de geometría inversa lo puedes hacer un lente de contacto tórico un lente de contacto escleral tórico sino también lo puedes hacer un lente escleral vitórico y lente de contacto multifocal y puedes añadir todas esas características y llevarlas al lente de contacto multifocal entonces con un mismo set de prueba puedes hacer todas estas adaptaciones sea geometría inversa sea tórico sea vitórico sea multifocal es un set de prueba que prácticamente te llena o tienes todas las características para poder adaptar en cualquier tipo de córnea que al momento desees adaptar recuérdense que según la situación de este tipo de lente de contacto es algo importante aquellos que manejan topografías corneales no solamente es imprescindible usar el mapa axial o el mapa estáneo recuérdense el mapa axial es prácticamente estamos él nos habla como si la corona fuera completamente esférica entonces quiero hablarle un poquitico de eso antes de seguir recuérdense que los mapas axiales son prácticamente necesarios para el momento de diagnóstico ok diagnosticar la patología que puedas tener el mapa tangencial te va a dar la ubicación la ubicación de la ectasia o sea donde está si está superior si está inferior si está central el mapa tangencial es el que te va a dar justamente la ubicación de ese tipo de ectasia y hay un mapa que prácticamente dejamos de usar y es lo que estamos usando todos aquellos especialistas que nos dedicamos en esta rama de la contactología especializada el mapa de elevación elevación te va a dar la diferencia que hay entre los dos meridianos esa diferencia que hay del meridiano horizontal con el vertical y se habla que cuando la diferencia es superior de 350 micras es importante e imprescindible colocar un lente de contacto escleral ok en todos los casos cuando sobrepasa la diferencia entre ambos de 350 en adelante es necesario colocar un lente de contacto escleral sea el caso de cualquier tipo de regularidad corneal con tal que ambos meridianos supere esa cantidad de micras ok recuerden que los lentes de contacto esclerales nunca tocan la cornea siempre tienen que estar separadas siempre Fernando ¿se puede repetir lo de las diferencias de micras? claro claro que si Fer como les dije recuerden que el mapa axial para diagnóstico de la enfermedad mapa tangencial para la ubicación de la delectancia y el mapa de elevación se utiliza para ver la diferencia entre los dos meridianos que estás trabajando si esa diferencia entre los dos meridianos si tenemos un pentacán si tenemos un galilei o si este tenemos un topógrafo que pueda medir las elevaciones por micrones este ambas ambas meridianos Cuando la diferencia es de 350 micras en adelante, siempre tienen que colocar un lente de contacto escleral. No se pueden ir por un lente apical, no pueden irse por un lente limbal, no pueden irse por un lente de contacto blando. Tienen que irse directamente a un lente de contacto escleral. Espero que ahora sí te haya quedado claro, Fer, si de repente se cortó. Espero que sí. Sí, Maulín, entre más de 350 micras telos meridianos siempre tienes que colocar un lente de contacto escleral. No puedes irte con otro. Es un estudio que hizo Rally Kojima con Pati Caroline para que lo tenga. Todos esos estudios se los puedo botar. Aquí están las características de mi lente de contacto Europa. A diferencia de los lentes de contacto, incluso el más usado en Venezuela, que consta nada más de tres zonas, este consta de cuatro zonas más una zona óptica. Ustedes me dirán, bueno, pero este es como mucho con demasiado. Lo importante en este caso es que con estas curvas tú puedes cada vez hacer más preciso y mucho más exacto o más personalizado la adaptación del lente de contacto en corno. Recuerden, la zona óptica es la que siempre vamos a adoptar, la que nos van a ir en 718, 733, 745, todas esas. La PC1 que logran verla acá es prácticamente la limbal, ¿sí? La que está en el limbo, ¿ok? La PC2 y la PC3 son las que están, son las que vamos a manejar cuando tenemos pinchamiento o cuando tenemos estancamiento de vasos. Y la PC4, que es la más, más periférica, es el borde. Y este borde se personaliza individualmente a todas las curvas. Entonces, fíjense bien, ¿cuál es la zona óptica? Es la prácticamente la que nos va a dar la ságita, ¿ok? La altura. La PC1 es la que nos va a dar la separación del limbo. La PC2 y PC3 es la que se va a descansar en la esclera. Y la PC4 es el borde del lente de contacto. Entonces, fíjense que cada vez tenemos un lente de contacto más customizable, más paralelo a los tejidos que vamos a trabajar. Recuérdense que mucha gente dice, ah, que un lente de contacto, adaptar un lente de contacto es que es muy fácil, muy sencillo. Sí, es verdad. Justamente, cuando arranqué la charla que dimos en FEDOCTO este año, hace tres semanas atrás, justamente hablaba de eso. Es muy fácil poner un lente de contacto, pero además adaptarlo bien. Un lente escleral. Porque no solamente estamos tomando en cuenta que con un lente apical o con un lente de contacto blando tomamos en cuenta más la córnea y nada más la lágrima. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta dos cosas más, la esclera y la conjuntiva. Entonces, son más tejidos que tenemos que tomar en cuenta al momento de la adaptación. Recuérdense que tenemos que esperar que el lente de contacto, cuando descansa, prácticamente aterrice por completo. Y la adaptación, la podemos verla así, es cuando pasa justamente la hora. ¿Ok? Vamos a ver exactamente cómo ese lente de contacto se estabiliza en la conjuntiva y logras darnos un clic en central lo suficientemente óptimo para el momento de la adaptación. Aquí no me voy a poner a explicar mucho los conceptos de adaptaciones de lentes de contacto, sino quiero llevarles qué es lo que se está usando y qué es lo que podemos contar ahora. A medida que vayamos con la charla, ustedes me pueden dejar este mismo correo donde recibieron la invitación, si desean que quieran seguir con los cursos, y podemos hablar específicamente de cada uno de ellos. Podemos hablar solamente del lente escleral, podemos hablar solamente de los lentes blandos, y dar hincapié en cuáles son las teorías de adaptación y cuáles son las características que deben tener ahorita los lentes de contacto al momento de adaptar al paciente. Entonces, no solamente este lente de contacto cuesta de todas estas zonas, sino que esas zonas, en cambio, en comparación con otros lentes de contacto en el mercado, tú puedes hacer que tus zonas sean más grandes o más pequeñas. ¿Me explico? Yo puedo hacer que mi zona central o mi zona óptica, como la quieran llamar, no sea de 8 milímetros, sino que sea de 9 milímetros, o no que mi zona limbal sea de 1.8, creo que sea de 2.35, lo puedo hacer igualmente con el resto de las curvas. Tú puedes hacer no solamente que puedan ser más planas o más empinadas, sino que tú puedes diseñar tu lente de contacto haciendo las caves más grandes o más chiquitas. E incluso, no solamente si yo trabajo con un mismo diseño, con un mismo diámetro de lente de contacto. Prácticamente, el set básico viene de 16 milímetros. Resulta que si yo quiero agrandar mis curvas, yo quiero que mi lente de contacto sea más grande. Yo lo puedo poner en 16.5, ¿ok? O lo puedo poner en 16.8, en 17, en lo que yo deseo, ¿ok? A ver, si no, cada vez mis curvas cada vez más amplias. Este lente de contacto, créanme que es muy fácil de adaptar. ¿Por qué? Porque es un lente asférico. Y así el asférico se parece más a mi ojo, porque ahorita mi ojo es simétrico. Y el lente se me va a adaptar de la mejor manera a mi tipo de superficie, ya que se va a simular más mi ojo, ¿sí? Recuérdense que hay algo importante que debemos tomar en cuenta, y son los clearance, ¿ok? Esto quiero llevarlo, no me voy a pintar mucho en esto, porque esto podemos sentarnos a hablar en otra conferencia y explicarles cuáles son los clearance centrales. Los clearance son la separación que tengo en mi lente de contacto con respecto a córnea. Entonces, es importante tener clearance, los clearance óptimos están entre 150 y 200 micras. No me sirve un clearance de 50 micras, porque por lo menos en las primeras horas, porque prácticamente cuando baje, porque mi lente de contacto se va a, si se quiere decir, cuando mi lente de contacto se adapta, él tiende a bajar un poquitico, porque recuérdense que la conjuntiva es un tejido poroso, y que va a ceder, y entonces él cede aproximadamente a la hora entre 80, 100 o 130 micras. Entonces, si le pongo un lente de contacto inicial que me queda en 50 micras, a la hora ya automáticamente me está pegando. Ustedes miran, bueno, pero ¿por qué 150 o 200? Claro, pero eso es después pasadas mi hora. Me explico, si yo quiero un clearance de 150, yo tengo que dejar mi clearance inicial en 250 micras aproximadamente. ¿Para qué? Para que a la hora que mi lente de contacto se asiente en la conjuntiva, llegue a llegar a 150, 130, 180 micras. Cuando son 500 micras, prácticamente estamos produciendo una noxia en la córnea, igual que con mis 600 micras. Lo ideal, están entre estos parámetros, los cuales podemos, poder seguir adaptando, podemos mantener una buena oxigenación en mi córnea y no produciendo una noxia en la córnea. Leti, de lentes esclerares perdí el audio. ¿Dónde quedaste, Leti? Mónica, doctor, ¿cuántas horas se asienta la conjuntiva? Y automáticamente se está hablando de dos cosas, Mónica. Una, yo siempre lo dejo una hora. Hay una teoría de F. Vanderbord que dice que puedes dejarlo en media hora y depende de la cantidad de sagita que bajó, lo multiplicas por dos y eso es lo que bajó en la hora. Pero yo prefiero siempre dejarlo a la hora para poder tener cuantitativamente y cualitativamente una buena referencia al momento de cuántas micras me bajó mi zona central o mi clearance central con respecto de lente de contacto córnea. Entonces, es importante, como les dije, mi clearance tiene que estar entre 150, 200 micras y mi lente de contacto inicial siempre tiene que estar 100 micras por arriba. 100 micras por arriba, ¿por qué? Porque cuando se me asente mi lente de contacto que va a disminuir entre 80, 100, 130 micras, me va a llegar a mi clearance ideal. Entonces, siempre su lente inicial dejan a 100 micras por arriba. Nunca debe haber toques en el limbo, nunca debe haber toques en el limbo, ¿ok? Siempre tiene que haber separación aproximadamente entre 75, 100 micras, ¿ok? Entonces, esto se puede decir que está aceptable, pero nunca cuando hay toque o cuando no hay un clearance en mi zona animal. Siempre mi lente de contacto inicial tiene que estar separado tanto de mi cornea como de mi limbo. Nunca debe haber toques. Igual, cuando tenemos esto, cuando tiene una alineación buena, perfecta, es un éxito rotundo. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos esta compresión? Esta compresión la mejoramos en mi lente de contacto Europa cuando modificamos la PC la PC2 y la PC3. Fíjate que la PC2 y la PC3 no es el borde. Fíjate que no es el borde, sino viene siendo la parte de posicionamiento escleral, donde se posiciona el lente de contacto. Aquí empezamos a tumbar ya las teorías de adaptación incluso de lentes de contacto esclerales que ya existían. Estamos cada vez haciéndolo mucho más preciso porque esto es lo que nos produce el mayor, si se quiere decir, este disconfort en mi paciente y al momento el paciente verse un ojo rojo no va a querer seguir usando su lente de contacto. Necesitamos zonas lo más amplias posible con un mejor posicionamiento y que el lente de contacto, el peso de mi lente de contacto se logre sustentar en el descanso de mi lente de contacto. Lamentablemente los lentes de contacto que antes usábamos, que eran esféricos, que los usamos por mucho tiempo, ellos no manejaban mucho mi zona central, mi zona escleral, sino que si te necesitabas una, una, necesitabas una ságita mucho más elevada, ellos lo que hacían era empinar la curva base, pero todo el peso que me producía esa altura me lo iba prácticamente a reflejar en el asentamiento escleral. Entonces siempre habíamos pacientes con ojos rojos, pacientes siempre con blanching, con compresión de vasos, entonces esa es una de las cuestiones que lamentablemente sigue teniendo la tecnología anterior y que hoy podemos sustentar con la tecnología de vanguardia como lo tiene ahorita el lente de contacto en la ropa escleral. Y este, los levantamientos podemos hacerlos con la PC4, que es que con los bordes automáticamente podemos ponerlos más cerrados o más amplios dependiendo de lo que necesitemos. A medida que usemos lentes de contacto cada vez más y más grandes o que nos acercamos más a los músculos estroculares y por ende la esclera se va a hacer más tórica y más asimétrica y ahí es donde necesitamos tener el tratamiento de ápticas tóricas, o lentes de contacto con tóricidad periférica para poder sustentar esa irregularidad que podamos tener en la esclera. Recuerden que tenemos los músculos estroculares muy cercanos y si usamos lentes muy muy grandes más irregular va a ser nuestra periferia escleral y ahí necesitamos que nuestras ápticas o nuestro descanso sea tórico. ese descanso tórico significa que el lente de contacto se me va a aplanar ahora 3 y 9 y se me va a encurvar ahora 6 y 12 entonces este tipo de tecnología abarca eso abarca también la personalización de mi descanso en mi lente de contacto con respecto a la simetría que tiene mi esclera. Entonces no solamente lo podemos adaptar con las aidas que deseamos podemos personalizar la zona sino que podemos colocar también un lente de contacto frontórico eso es un lente de contacto que podemos corregir astigmatismos de 0 a 25 hasta 15 de astigmatismo en pasos de 0 a 25 en pasos de 1 a 1 y mis ápticas tóricas que esto de repente podemos hacerlo y podemos afianciarnos en otro webinar hablando de cómo se utilizan las ápticas tóricas cómo podemos hacerlas y qué necesitamos para poder usarla en qué momento usamos nuestras ápticas tóricas aquí tenemos las marcas que tiene mi lente de contacto Europa cuando tenemos estas son las marcas que va a tener cuando tenemos un lente de contacto frontórico cuando tenemos bactóricos con ápticas tóricas o cuando lo tenemos vitóricos que no solamente lo estamos corrigiendo con este con mi prisma doble balastro ok el astigmatismo residual y las ápticas tóricas esto es lo que llamamos vitóricos no solamente tenemos la unión de una parte refractiva con unas ápticas tóricas que es para poder que el lente de contacto se asiente bien en la esclera entonces estas son las marcas que va a tener mi lente de contacto al momento que les llegue al lente definitivo al momento de colocárselo a sus pacientes Mónica dice si doctor de las ápticas tóricas a que te refieres Mónica dime que te puede explicar de las ápticas tóricas rápidamente y te explico entonces estas son las marcas que va a tener los lentes de contacto en cualquiera de sus diseños en si se quieren si es frontórico recuerden si es frontórico para corregir astigmatismos residuales las ápticas tóricas para irregularidades de la esclera al momento que se asiente el lente de contacto y el vitórico si tenemos la unión de los dos entonces también podemos hacer muecas en mi lente de contacto si queremos no poder tocar aquellas irregularidades o aquí si estamos trabajando con pacientes glaucomatosos con vábulas de AMET o giones o pingüéculas no queremos tocar se pueden hacer esas muecas y hacer el lente lo más personalizado posible para que no me produzca una indentación en esa zona y mi ojo no se ponga completamente rojo y como les dije no solamente tenemos lentes de contacto tóricos vitóricos espéricos de la cantidad de poderes espéricos que puedan necesitar sino también ese lente de contacto consta de un diseño multifocal entonces podemos corregir aquellos pacientes que podamos tener con ojo seco severo con ojo seco o con una con un keratocono con presbicia con una ectasia corneal sea primaria o secundaria que viene acompañada de presbicia podemos corregirla con este tipo de diseño de lente escleral sin necesidad de tener aparte otro set de prueba para poderlo corregir entonces tenemos un sinfín de se quiere decir de opciones que podemos corregir nuestros pacientes lo más sencillo de un paciente menos dos con los diseños de Mark Enovy con astigmatismos altos pasando por todos sean astigmatismos elevados sean bajos acompañados de presbicia podemos corregir con el Kerasoftin las cortes irregulares keratoconos pelúcidas trasplantes corneales con un lente de contacto blando y cuando nos incluimos a la parte de lentes de contacto esclerales podemos contar con lo más novedoso a nivel del mercado mundial que son los lentes de contacto Europa escleral que es un lente de contacto que viene proporcionado con todas las geometrías como les dije y ya viene con con este tratamiento de plasma de fábrica entonces vamos a tener un lente hidrofóbico hidrofílico y con todas las características necesarias para poder controlar todas aquellas irredades en la córnea bien Fernando dice se hace se pide la adición al paciente se hace una sobre refracción y se pide al paciente de todas maneras vamos a explicar en otro webinar como podemos calcular es muy sencillo es un diseño concéntrico y le vamos a explicar como podemos hacer en esos casos por momento de las correcciones o momento de adaptar un lente de contacto con aberticas tóricas con toricidad frontal y también con lentes de contacto multifocales hemos culminado la parte de la presentación ahí están los correos de la distribuidora están mi correo están los teléfonos de la distribuidora si se quieren poder comunicar directamente con ellos estoy abierto ahorita a cualquier pregunta que necesiten o quieran aclarar bienvenidas sean las que necesiten tenemos tiempo suficiente para poder aclarar y poder ultimamente detalles toda esta tecnología como lo está diciendo ya la pueden obtener no es una tecnología que está por venir sino es una tecnología que ya la tenemos a mano que pueden contar con ella en cualquier momento entonces si quieren mayor información nos pueden contactar por esos dos correos que ven allí y los teléfonos que están allí en este flyer que están colocando en la pantalla preguntas dudas que puedan tener el lente contacto europa viene fabricado en boston xo la caja de prueba ok el lente contacto europa viene fabricado con boston xo viene también con boston xo 2 y viene con contamax string o contamax extra o sea tienes todas las casas comerciales de materiales hiper de acá que quieras trabajar yo trabajo muchísimo con contamax los resultados han sido espectaculares y también lo he trabajado mucho con el boston xo 2 pero puedes pedirla como tú lo desees mercedes compatibilidad de líquidos de blandos con los biomimétricos tienen compatibilidad con los siliconados puedes trabajarlos los lentes biomimétricos puedes trabajarlos con cualquiera de los líquidos sean para hidrogeles y sean para hidrogeles o sean hidrogeles y silicona aquí no vas a tener ningún problema no vas a tener problema como lo tienen los hidrogeles en silicona con el polivinil y guanida pues no puedes quitarte ese color de cabeza y puedes usar cualquier multipropósito bueno para el momento de la limpieza o la desproteinización para este tipo de lentes de contacto yo soy un fanático del peroxido de hidrógeno y prácticamente todos mis pacientes sean de lentes de contacto blandos como sean lentes de contacto permeables al gas y sean lentes esclerales siempre les recomiendo el peroxido de hidrógeno para este tipo de desinfección el CT ¿cuánto es? el CT del lente de contacto escleral Mónica es de 0.40 si eso ok si lamentablemente no 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 hay este no hay este esa marca ni hay otra marca que hay muchísimas en el mercado de peroxido de hidrógeno pero hay un en Venezuela por lo menos los puedes trabajar muy bien con si no se si se consigue el el Octifree Pure Moist de Alcon me parece que es un líquido que aparte de ser fungicida o bactericida te baja el ángulo de humectación de los lentes de contacto y es este beneficioso para este tipo de lentes de contacto blando ok entonces pueden hacerlo sin ningún problema y sin riesgo alguno este algún otro tipo de pregunta que desean hacer este en cuanto a los lentes de contacto blandos en cuanto a los lentes de contacto permeables pero van a ver como es el lente de contacto escleral este pueden hacerla sin ningún problema y si desean acotar algo pueden escribir en los correos para próximos que desean que podamos hablar en el próximo webinar y que es lo que algún tipo de pregunta o algún tipo de sugerencia que quieran hacer otra pregunta para la gama de lentes contacto blandos como hacemos para su solicitud pueden hablar este pueden pedirlo Gustavo directamente por los correos de la distribuidora o pueden llamar por teléfono para que les den información para los pedidos y para cualquier material de apoyo que logren necesitar pueden pedirlo automáticamente por el si da vía correo o sea vía telefónica siempre se les servirá de la mejor manera y con la mayor gratitud posible a sus llamadas y a sus posteriores correos así que bienvenidos sean toda toda esa información que necesiten estamos siempre a la orden para servirles estamos siempre a la orden muchísimas gracias por haber estado todos aquí ha sido un placer gigante tenerlos acá para que esto vuelva a repetirse escríbanos por el correo de la distribuidora para poder seguir haciendo este tipo de capacitaciones hacerlos cada vez un poco más específicos aquí lo que había fue en general para que supieran qué es lo que se está trabajando a qué viene la tecnología y la tecnología con que están contando hoy en día así que gracias Merce gracias Daniela gracias Fernando gracias Trina Mónica muchísimas gracias siempre para servirles y bueno estoy aquí para lo que necesiten gracias Leti y ha sido un honor y un placer este poder este haber contado con ustedes esta noche y haberme dedicado un poquito siempre tuvo a lo que me gustaba unas horas de su tiempo porque se pueden estar cansados al trabajo y todo aquí estoy para servirles y siempre en lo que necesiten siempre va a ser un placer gigante poder contar con ustedes en cada presentación y en cada webinar que podamos estar esto es gracias a ustedes y recuerden que si necesitan de nosotros solo comunicándose con los correos de la distribuidora pidiendo que podamos hablar las próximas las próximas conferencias las próximas webinars siempre estaremos a la orden a ti Maulincita cuídate mucho Jonathan muchas gracias por estar gracias Gus gracias Trina no me castigará siempre va a ser un placer muchísimas gracias a todos y mil gracias por estar aquí buenas noches